Bueno y seguimos con más de Quemando Fiebre, la generación a otro nivel, ahora estamos con Edwin Padre, que nos va a hablar en la generación Edwin, que yo creo que despuntó lo que es la generación Mazda, 1984, 79 cambió la generación, pero este que estamos aquí, rojo, 1984. Sí, ese es el carro 84, que es el que hablan, que es 5 letras, fue un carro bien querido, ¿verdad? Y a la gente le gustó y nos gusta mucho. Mira Edwin, este carro vino con motor 13B, este carro, que es 5 letras. Sí, vino 13B, vino con Pauestini, vino con aros diferentes y unos vinieron con, después de poner la targa, unos venían con sonro de cristal, otros en metal, tenían el de metal a la parte de atrás y el cristal puesto. ¿Y este carro en ese año vino full injection o todavía es carburador? No, full injection. Full injection, o sea que ya cambió del 79 vino carburador. Sí, carburador. Y ahora está en full injection y entonces cambió a este carro que estamos viendo aquí, esta generación. Sí, este es un 89, un turbo 2, que es de los carros más cómodos que tiró la Mazda. Sí, y el motor viene siendo 13B, pero entonces se añadió lo que es el turbo en este año. Sí, una turbina. Estos vehículos los puedes disfrutar hoy en tu punto de encuentro en Mayagüen Mola, así que si no estás a tiempo, date cita para que puedas disfrutar de ello. Este carro es rojo, ¿qué modelo es este tipo de año? ¿Vinieron varios modelos en el 89? Sí, vino uno que era tela, vino el que es cuero, este es cuero con sonro, el es Q, unos vinieron sin sport. Mira, y este que está aquí ahora es el bebé de la casa, el de la película de Found the Furious. Este fue básicamente en ese año, 1993. 1993, este es el carro más gustado de los Mazda. Es un carro bien escaso de conseguir y... Esto tiene dos turbos en el motor, háblame de la mecánica de este carro, ¿qué vino es diferente? Sí, este carro es Twin Turbo. ¿Es Twin Turbo de fábrica? De fábrica. ¿Este carro lo has hecho unos cantitos Edwin, están totalmente originales? No, este carro está original, completo. Este carro, hay muy pocos en Puerto Rico, ¿verdad? Tú lo conservas, ¿hace cuántos años lo tienes? Este carro lleva conmigo como cuatro años. ¿Como cuatro años? ¿Solamente le hiciste un cambio de aros, la pintura es totalmente de fábrica? Sí, de fábrica, los aros están, los de fábrica los tenemos guardados. De toda tu colección que tienes hoy, ¿cuál es tu preferido? Bueno, tengo dos preferidos. Tengo un R7 Gris, que es 8.5 también, y este carro. Sí, que son los más que tú atesoras y los sacas por ahí a pasear de vez en cuando. Sí. Me estabas hablando que el mantenimiento de estos carros es bien delicado, que tú tienes que estar lavándolos, haciéndole un par de cositas. Sí, hay que estar encima de ellos, hay que darle mucho cariño, gracias a los nenes que me ayudan. Mira, Edwin, te felicito, gracias por no abrirnos las puertas de tu garaje. Estamos agradecidos aquí en Quemando Fiebre, así que vamos a una pausa y en breve regresamos.